El conductor que el pasado 14 de enero atropelló mortalmente con su camioneta a tres personas en el municipio de Tipitapa fue condenado a 27 años de cárcel. Geraldine Domínguez con el reporte completo. A 27 años de prisión fue condenado por una autoridad judicial, Vladimir Eliud Bracamonte, quien el pasado 14 de enero, bajo los efectos de licor, perdiera el control del volante de su camioneta y atropellara mortalmente a tres personas que se encontraban frente a la plaza de toros de Tipitapa. Un juez de ese municipio dictó sentencia de ocho años de cárcel por cada una de las personas fallecidas y tres años más por lesiones leves e imprudentes en prejuicio de una adolescente que se encontraba en el lugar. También al acusado se le suspendió la licencia de conducir de por vida. El condenado cumplirá su pena hasta el 13 de enero del año 2050.